¿Serías a Angelita? ¿O no? No. ¿Por qué? Porque sé que no me sentiría cómoda en este lugar. ¿Por el periodismo de espectáculo o por otra cosa? Porque hay otros programas también que tratan temas del espectáculo como hacer el programa de Flor, como hacer el programa de Karina, como los programas de la mañana, que creo que los abordan de otra manera, de otro lugar. Y yo no consumo ese tipo, yo no consumo a las angelitas, no consumo ese programa. Entonces si yo no lo consumo es como, me es difícil, o sea, me es difícil consumirlo con lo cual me sería difícil ser parte. Tampoco tuve un crecimiento como para estar diciendo que estaría ahí. Y además el horario tampoco me queda. Claro, de 20 a 22. Yo no quería tocar en mi casa. Claro. José, en esto que me decías, ¿no? De no consumo ese programa. ¿Qué te parece? Digo, alejate por ahí un poco de tu rol de periodista, ¿no? Y que podés analizarlo desde otro punto porque sabés de eso, ¿no? Pero como espectadora te pregunto, ¿qué es lo que no te gusta por ahí de LAM, ¿no? Por decirlo de algún, por decir un programa, pero hay seguramente otros también. Los gritos, no, los gritos y a veces los temas como los abordan, no me gusta. No, no me siento cómoda con esto de estar, me siento como que ahí, a ver, voy a ser prudente porque te conozco. Ok. Viste, entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana, pero... No, claro. No, me pasa que es un programa que a mí la forma de abordar el periodismo de espectáculo no me gusta. Quizás a veces es meterse demasiado en lugares que no, que yo no me metería, ¿entendés? O sea, no que esté bien ni que está mal. Digo, yo no me metería en determinados lugares donde ellos sí se meten. Entonces, nada, está perfecto, pero yo no sería parte de eso, no me gustaría ser parte de eso. Perfecto. Bueno, ahí está. Ahora vamos a ver qué dice Ángel, ¿no? Y las ángelitas, creo que no les va a gustar mucho, me parece, pero bueno, cada uno lo que quiere porque hay libertad. está buenísimo, o sea, yo las respeto a todas. Digo, no es la forma que a mí me gusta a veces de contar las cosas. No, No. No.